Descubrir que el hombre con el que compartes tu vida te ha sido infiel, ese a quien tanto amas y a quien considerabas tu otra mitad, se podría describir como la peor pesadilla de una mujer. Y es que en toda relación de pareja, por muy perfecta que parezca, la sombra de la infidelidad siempre estará presente. De hecho, los estudios indican que cerca del 20% de los hombres que están en una relación son infieles a su pareja, o en otras palabras, uno de cada cinco hombres engaña a su novia o esposa. Esto no quiere decir que debes renunciar al amor para evitar que te engañen, pues hay muchos hombres fieles y totalmente comprometidos con la persona que aman. Lo que sí puedes hacer es aprender de las experiencias de otras personas para reconocer si tu pareja ha cometido una infidelidad o piensa en ello. A continuación, te presento algunas de las frases más comunes que siempre dicen los infieles. No es lo que parece. Sin dudas, esta es una de las frases más utilizadas por los infieles, sobre todo cuando su pareja descubre alguna evidencia que delate su traición, como una foto, una llamada o un mensaje comprometedor. Claro que es lo que parece, de hecho, es totalmente lo que parece, pero lo pillaste con las manos en la masa y no quiere aceptarlo. Es solo una amiga. Decir que es una amiga o una compañera de trabajo es la excusa perfecta para un infiel que busca justificar la compañía de su amante. Según un estudio publicado por la revista Scientific American, en la mayoría de los casos, los hombres y las mujeres no pueden ser solo amigos, pues generalmente los hombres utilizan esta justificación para aproximarse a la mujer, aunque la realidad es que quieren algo más que solo ser amigos. No se puede decir que todas las personas son iguales, pues sí existen relaciones genuinas de amistad entre dos personas del sexo opuesto, pero lo más común es que una de las dos personas, por lo general el hombre, se refugie en la excusa de la amistad esperando que suceda algo más. Así que, si de la noche a la mañana tu pareja tiene una amiguita nueva, no te dejes convencer de que solo quiere tener una BFF. ¿Solo pasó una vez? Bueno, pues si pasó una vez no cuenta, porque uno es casi igual a cero, así que es como si no hubiera pasado, ¿verdad? Esto es lo que ellos esperan que respondas. En serio, qué cínicos. No quiero perderte. Ok, si no querías perderme, ¿por qué estuviste con otra persona? Esta frase parece hasta una broma. Cada cual es responsable de sus actos, y si todo está mal es por su culpa. Él quiere llegar a tu lado emocional porque sabe que lo amas, y que de este modo es más probable que perdones su infidelidad. Te estás imaginando cosas. La típica frase de los infieles. Prefieren hacerte pensar que eres una paranoica y que estás exagerando la situación antes de admitir su culpa. No sabía lo que hacía. Si te dice que había bebido mucho y no se dio cuenta de lo que hacía, no le creas. Una persona sabe perfectamente lo que hace a pesar de tener unas copas de más, y especialmente si se trata de una infidelidad. No significó nada. Si tu pareja dice que la otra persona no significó nada y que para él no tienen la más mínima importancia, entonces ¿por qué lo hizo? ¿Por qué arriesgar tanto por algo que no significa nada? La única realidad detrás de esta frase es que él no te respetó como mujer y no valoró su relación. Te prometo que nunca más lo voy a hacer. Si ya descubriste la traición de tu pareja, lo más probable es que te pida perdón y prometa nunca más hacerlo. Generalmente esto no es cierto, pues si lo hace una vez puede hacerlo de nuevo. Con esta frase solo trata de convencerte de que aprendió la lección, pero en el fondo él sabe que lo volverá a hacer una vez se estabilicen las cosas contigo. Ella fue la que se me insinuó. Esta frase es una de las más populares entre los infieles, que evitan confesar la verdad y prefieren culpar a su amante. Y es que no se puede ser más desvergonzado. Perdona, no te he contestado porque tenía muchas cosas que hacer en el trabajo. Es verdad que algunas personas trabajan mucho y tienen grandes responsabilidades, pero si se desaparece sin dar señales de vida, no responde a tus llamadas o mensajes porque casualmente su celular se quedó sin batería y lo hace muy seguido, es probable que te esté engañando y utilice el trabajo como excusa, porque hasta el hombre más ocupado del mundo puede tomar 20 segundos de su tiempo para enviar un mensaje de texto a la persona que ama. Me estás engañando. Irónicamente, una de las formas más comunes de detectar a un infiel es analizando con qué frecuencia te acusa a ti de serlo. Frases como, Ya no me quieres, seguro me estás engañando con otro. Un clásico de los infieles manipuladores que quieren que cargues tú con la culpa por algo que ellos han hecho. Incluso llegan a enojarse tanto que de verdad te hacen pensar que detestan las infidelidades y que nunca harían algo así. Pero es todo lo contrario. Estoy segura que al igual que yo, muchas de ustedes han tenido que pasar por algo tan terrible como esto. Pero quiero que siempre recuerdes lo mucho que vales como mujer y que debes tener a tu lado a alguien que te quiera, te respete y te sea fiel toda la vida. Así que no te conformes con menos de lo que mereces. Si te gustó el video, por favor déjame un like y suscríbete al canal para ver más contenido como este. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video. Chau!